La recta final del año suele ser tiempo de hacer balance de los últimos 12 meses y plantear metas para el nuevo año, entre ellas la situación financiera. Unos consejos para poder iniciar de mejor manera el 2023 es elaborar un presupuesto familiar. Con este nosotros vamos a controlar los gastos que vamos haciendo mes con mes y ya con ello vamos a evitar hacer gastos innecesarios. Y es que hay que pensar en todos los escenarios, incluso los momentos difíciles. Recuerde no comprar cosas que no necesita, hacer un presupuesto mensual, evite deudas con tarjeta de crédito. Compartir gastos es importante. En una familia cuando se comparten los ingresos y los egresos de una casa fluye mejor la finanza. Antes de que empiece el mes, escriba en qué va a gastar y cuánto. De esa forma tendrá claros los límites y encontrará oportunidades para ahorrar más. Algo muy importante es dejar al día lo que son las tarjetas de crédito. Recordemos que venimos del mes de diciembre y a veces nos hemos excedido gastando un poco con la tarjeta de crédito. Al dejarla al día nos evitamos pagar demasiados intereses a lo largo y ancho del año. ¿Cómo cuidar las finanzas? Pues bien, pagando las deudas, invirtiendo o también buscando otras fuentes de ingreso. Hay que tener presente tener un fondo de emergencia. Recordemos que a lo largo del año podemos tener enfermedades, podemos tener de pronto accidentes con nuestro vehículo y este fondo de emergencia nos sirve para no descapitalizar el presupuesto que elaboramos a inicio de año. Ya lo sabe, cuide sus finanzas. Ana Quintanilla para TL2.